Oiga, en estos momentos se realiza en Palacio Nacional la conferencia diaria de prensa para actualizar los datos sobre posiblemente un relajamiento de las medidas de distancia social que llevó a que se presentara este fenómeno de exacerbación de la transmisión. Somos fuerza, somos mucho más que malos tiempos, nos hemos levantado en los momentos en que parecía imposible despertar los sentimientos y nadar incluso estando mar adentro. Somos guerra, somos mucho más que el mal y el miedo, somos ese grito en el silencio, somos un nuevo comienzo, somos una flor creciendo. Naciendo en el concreto somos manos, abrazos, ayuda, somos héroes sin capa, somos almas desnudas que se pueden levantar, que se van a levantar, ni el peor de los desastres ha podido derrumbar nuestros sueños. No hay más que nunca hacemos el vuelo, pronto esto será solo un recuerdo, somos más grandes que el dolor, somos puro amor. Y somos los dueños de levantar la voz y ser eternos, tenemos aire para respirar, un hermano a quien amar y un futuro en nuestras manos que aún se puede cambiar. Somos fuerza y somos paz, somos fuerza y somos paz. Somos guerra y somos paz. Somos aire, somos esa mano que se extiende, somos el abrazo que se siente, somos un cambio consciente, somos México en la frente y la esperanza de que sea diferente. Somos manos, abrazos, ayuda, somos héroes sin capa, somos almas desnudas que se pueden levantar, que se van a levantar, ni el peor de los desastres ha podido derrumbar nuestros sueños. Hoy más que nunca hacemos el vuelos, pronto esto será solo un recuerdo, somos más grandes que el dolor, somos puro amor. Y somos los dueños de levantar la voz y ser eternos, tenemos aire para respirar, un hermano a quien amar y un futuro en nuestras manos que aún se puede cambiar. Somos fuerza y somos paz. Somos guerra y somos paz.